Mi correo electrónico es sergioquencoral.com Si usted está interesado en comprar una finca, si usted está interesado en comprar una tierra, si usted está interesado en invertir aquí en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, Sergio Jaramillo será su redactor de confianza. Le ayudamos a conseguir la tierra, le ayudamos a hacer el préstamo, si usted necesita algún préstamo, llámenos sin compromiso, que con mucho gusto lo asesoramos. Tenemos muy buena experiencia. Casi que 8 o 9 años de vista de propiedad de raíz. En la Florida se consiguen fincas muy baratas. Son fincas con muy buena infraestructura, muy buenas vías, vías totalmente pavimentadas en esta vía. terrenos totalmente planos. Las vías tienen muy buena agua. Toda la Florida tiene muy buena agua. Aquí no hay un problema de agua. Rojas en tierra de humor de jubilas. Pero pues prestez a la zona del security tienesова ver la hebla la galería. Muchas gracias. Tables suave es un problema de seguridad. Tables suave se deben obligar de cuadrangias con la gracia. Tables suave de la seguridad. Toda la naturaleza. Cables suave la seguridad. Toda la gente sinnadre. Gracias.